Aquí estamos todos los de Rock'n'Gol, Don Miguel nos trajo empanadita con hueito de cornilas afrodisíacas, de allí en Galerías, aquí estamos todos, miren, comiendo empanada, todo el grupo de Rock'n'Gol, Sarita Bello, uy que bello, que bello, bella comiendo empanada. ¿Qué hay limoncito? No hay nada. El profe quiere limoncito. ¿Por qué no fue esa película? ¿Pero se te habrá gustado? ¿Por qué? ¿Ayer? ¿Pero viejo ese peinado es qué? Bueno. ¿Por qué le quitaron el capul? La peluquera también tenía, el peluquero también come y me llena. ¿Pero también come y me llena?